El libro de hechos de los apóstoles de una manera general nos habla acerca del crecimiento de la iglesia cristiana después de la ascensión de Jesús y la gran comisión. Mateo capítulo 28 versículos 16 al 20 y de una manera ya más específica se enfoca en relatar que parte del crecimiento de la iglesia fue consecuencia de los viajes misioneros de Pablo, Pedro y Felipe. En este espacio miraremos dos milagros realizados durante uno de los viajes misioneros del apóstol Pedro. La lectura de la Biblia que nos ocupará será Hechos capítulo 9 versículos 32 al 43. En este punto del libro de hechos el apóstol Pablo ya ha estado tres años en Arabia y ha regresado a predicar a Damasco lo que le gana una antipatía tal que debe huir a Jerusalén para salvar su vida. Estando ahí requiere de la intervención de Bernabé para ser aceptado por los apóstoles quienes al ver el peligro que Pablo corre y los problemas que puede generar a la escasa paz que se está alcanzando con los judíos deciden regresarlo a Tarso, su ciudad natal. En este punto Lucas el escritor de hechos se centra en Pedro y el pasaje que hemos referido nos muestra a Pedro que empieza ya a entender la forma en como la gracia y la fe conviven con la ley y la doctrina. En este momento Pedro hace dos milagros. Sana a Eneas paralítico desde hacía ocho años Hechos 9, 32 al 35 Y resucita a Dorcas, mujer conocida por sus grandes obras de bondad Hechos capítulo 9, versículos 36 al 43 De estos milagros deseamos resaltar dos cosas Lo primero que podemos notar es que como consecuencia de la sanidad de Eneas dice la Biblia los cuales se convirtieron al Señor y por otro lado como consecuencia de la sanidad de Dorcas dice la Biblia Y muchos creyeron en el Señor Con estas dos frases nos queda claro que estos milagros lograron que almas vinieran al arrepentimiento y a la aceptación de Cristo como su Señor Así que tenemos aquí una primer lección cuando pasan milagros en la vida cristiana Cuando estos milagros se manifiestan en la vida de un creyente deben ser usados para atraer a otros a Cristo Si no es así son solo espectáculos sin sentido carentes de valor espiritual son obras muertas Junto con esto segundo hay varias cosas que deben quedar claras En su ministerio Cristo muchas veces actuó despreciando el milagro como generador de fe porque conocía las intenciones del corazón de quienes lo buscaban Además la historia bíblica nos enseña que no son los milagros el lenguaje que más usa Dios para manifestarse pero eso no quiere decir que no sucedan y que Dios no ejecute milagros en beneficio de sus hijos Todo creyente puede encontrar en su vida fácilmente situaciones y circunstancias donde se rompió el orden normal de los acontecimientos y que mostraron claramente un orden superior ejecutándose a nuestro alrededor En resumen todo creyente ha vivido y vivirá sus propios milagros cuando Dios lo decida no cuando el creyente lo pida ya que de lo contrario estaríamos dejando de lado la soberanía de Dios Cuando nuestro clamor es igual al ejercicio de su voluntad puede coincidir clamor y milagro de otra manera no sucederán Ahora bien cada vez que lo milagroso nos toque debemos entender que fue a través del Señor y para el Señor Tengamos el atrevimiento de decirle al mundo que nuestro Dios ha actuado en nosotros aun cuando el mundo no lo crea ni lo perciba Nuestro testimonio será usado en su tiempo por Dios para atraer a alguien Los evangelios dicen que hay una bendición especial bienaventuranza para los que sean misericordiosos y eso seguramente motivó a Pedro a orar a Dios para pedir una misericordia especial para una mujer especialmente misericordiosa y la misericordia de Dios llegó Tabita volvió a la vida Tenemos otro buen punto aquí podemos hablar todo lo que queramos sobre misericordia pero mientras no la estemos ejerciendo jamás alcanzaremos misericordia para que recibamos un milagro de Dios nosotros debemos ser el milagro de otra persona ¿Cuáles obras de misericordia son nuestras cartas credenciales para que Dios pueda mirar en nosotros algo que sea digno para que Él haga un milagro? Vale la pena pensar muy profundamente en esto Antes de finalizar no olvides suscribirte a este canal y activa las notificaciones para que sepas cuando hay nuevo material para ti Solo como información para poder mirar cómo crecía tanto la iglesia como la mentalidad de la iglesia veamos a un apóstol Pedro que ora por Tabita pero la toca hasta que ha resucitado para poder guardar el mandato judío de no tocar nada muerto Aún observemos la ley de Moisés está palpitando en Pedro pero por otro lado lo vemos después de este episodio viviendo con un curtidor por unos días lo que implicaba que en esta casa tenía contacto directo con animales muertos algo que parece ya no le representa ningún problema Pedro comienza a entender lo que Pablo después enseñó que la ley es buena cuando se usa legítimamente vive tus milagros vive los milagros en la vida cristiana pero hazlo de la manera y con las ideas correctas gracias Gracias.